Estamos a una sola semana de lo que va a ser Love Live Superstar. Bueno, de lo que va a ser no, sino de la estrenación de la emisión. Es que no me sale hablar bien, más a la mañana. O sea, si no son las 7 de la tarde, no me despierto. Revelaron ya lo que es el último tráiler, el segundo tráiler y el último tráiler de Love Live Superstar, y lo quiero ver. Quiero ver esa magnifidad. Magnifidad, no es una palabra. Magnificencia. Eso creo que sí es. Pero no equivale a lo que yo estoy sintiendo. Estoy sintiendo porque tengo una caja acá. Tengo una caja acá. Y lo van a ver después. O sea, este video sale antes. Si viste ese video primero y después este, me recagaste. ¡Muy, mucho más gente! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la victoria! 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 No lo haces. En la siguiente manera se ha ganado. ¿Es campeonato? ¡Ghieran es una persona de begging al a favor de Hihigaoko. ¡Es una hostérera! ¡Todo solo! ¡No hay nadie! ¿Que alguien… no viene? ¿Ah?! ¡¿Cómo? ¡No hay que ir! ¡Pero hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Esta es no es un momento en mi escuela! ¡Santo en la verdad! Rhea abandonó Eva y ahora es Luglider. Si alguien se ha cambiado, no es posible pensar en igual manera... Pero eso no es como un despegue. Se trata de un despegue y se conecta a la familia. Y eso creo que es lo que sea mi amor. Me parecía que en el principio no pudiera nada. Pero todos estuvieron aquí y no están en cuenta. Por eso... ¡Suscríbete al canal de Nishigaki! ¡Suscríbete al canal de activas noticias al canal! Pese a todo lo que pasó, bueno, buenas y malas noticias La mala es el accidente que ya se enteraron Y si no se enteraron, bueno, qué mal por ustedes Sayurin, Paichan y Liyu el 3 de julio sufrieron un accidente Bueno, no es que sufrieron un accidente, sino que estuvieron involucradas en un accidente Ellas no fueron porque estaban en un taxi, pero están todas bien Heridas menores, Liyu creo que tiene un maritón, pero están todas bien Esa es la mala noticia La buena noticia es que si bien se va a estrenar el 17 Y nosotros lo íbamos a ver en plataformas de streaming el 19, recién O sea, 48 horas después Resulta que en Crunchyroll ya va a estar ese mismo día, el 17 Así que el 17 a las 7 de la mañana en Argentina A las 7 de la tarde allá en Japón Ya se va a poder ver el episodio Así que bueno, los domingos van a ser lindos Los lunes no, los lunes son una garcha Pero los domingos van a estar buenos Así que... Nos vemos ¡Suscríbete al canal!